Bien, bueno, habíamos quedado en esto, en tratar de encontrar un automata finito determinista que tenga el mismo lenguaje aceptado que un automata no determinista con movimientos silenciosos y ya teníamos un algoritmo, habíamos ensayado un algoritmo sin demostrar para los NFA comunes. Entonces, para poder aproximar y reciclar esa idea, vamos a tener que eliminar los movimientos éxilos. O sea que vamos a pasar al conjunto de partes, pero vamos a tener que eliminar los movimientos éxilos. ¿Y qué significa eliminar los movimientos éxilos? La idea es que como ya vamos a estar trabajando en el conjunto de partes, entonces directamente la idea va a ser, no todos los subconjuntos de partes van a ser estados, del automata A' nuevo, sino solo, si no vamos a considerar a los subconjuntos antes de usarlo, lo vamos a engordar para que tengan todas las cosas accesibles a partir de ellos usando movimientos éxilos. O sea que vamos, antes de hacer nada, vamos a agregar todas las cosas, todos los elementos, a los cuales puedo llegar sin consumir nada. Entonces de esa manera me voy a estar sacando de encima este problemito. Recordemos que una transición que consume nada, de Q a Q', quiere decir que o bien Q es igual a Q', o bien hay una sucesión de uno o más movimientos etiquetados con éxilos, desde Q a Q' en el automata A. Entonces lo que dije recién es lo siguiente, voy, dado un estado, voy a llamar al corchete Q a todos los estados a los cuales puedo llegar usando una transición que consume épsilon, o sea, donde pasa lo de arriba, acá este existe, está de más, no va. Y puedo definir también el corchete de un conjunto como todos los estados a los cuales los Q', a los cuales puedo llegar desde algún estado de Q sin consumir nada. Entonces, por ejemplo, el corchete de F me da F, R, porque sin consumir nada me puedo quedar en el lugar o irme a R. Como había dicho antes, el corchete de R me da el cingulete de R porque no puedo ir marcha atrás acá por la éxilo. Entonces, la única manera de no consumir nada a partir de R es quedándome en el sitio. Y acá hay un ejemplo donde directamente ya no le pongo las llaves del conjunto de adentro, en vez de poner el corchete, llave, Q, F, llave, corchete, me saco la llave encima. Entonces, el corchete del conjunto QF me da todas las cosas que puedo hacer haciendo épsilon, o sea, consumiendo nada, desde acá. Desde Q consumiendo nada, la única que me queda es quedarme ahí, y desde F consumiendo nada, puedo quedarme en F o bien irme a R. Entonces, el conjunto este cumple con esto. Si yo ya hice, por ser esta relación de consumir nada, es como una, es ya transitiva, entonces hacer el corchete del corchete no me da nada nuevo, porque ya me fui todas las veces que podía. Entonces, hacer el corchete del corchete no me da nada nuevo. Es lo que se llama una operación de clausura. Entonces, con esto ya puedo determinar cuáles van a ser los estados de mi automata determinista que va a tener el mismo lenguaje que el original. Entonces, ¿qué van a ser los estados? Son todos los corchetes de subconjuntos de Q. El estado inicial va a ser el corchete de Q0. O sea, todos los estados que son accesibles a partir de Q0, usando, haciendo, consumiendo nada. ¿Sí? Y finalmente, a ver si encuentro... Bien. Y finalmente, los estados finales van a ser los corchetes de Q, los corchetes de algún X, conjuntos de Q, tales que cortan al conjunto original de estado final. Es decir, que tienen algún elemento que es estado final. ¿Sí? Este... aquí hay una presentación como distinta. Acá podría haber puesto todos los conjuntos, todos los estados nuevos, D mayúsculas nuevos, tales que D, intersección, F, el distinto vacío. Y una observación más en función de que el corchete del corchete me da lo mismo. Los elementos del conjunto Q de estados nuevos son exactamente los subconjuntos de Q, del Q original, tales que su corchete da ellos mismos. ¿Sí? Bien. Entonces, estos son los estados relevantes, los conjuntos de estados, los conjuntos relevantes para determinar la prima. El lenguaje sigma y lo que me falta esencialmente es determinar la transición. Para eso, me hace falta recordar cómo eran las transiciones gordas acá en un NFA, eran estos, habíamos dicho, que tenían que ser para consumir beta X, consumo beta, después hago una transición X y eventualmente hago algunos movimientos silenciosos hasta llegar al Q'. ¿Sí? Entonces, ahora determinamos nuestra función de transición dado un estado de nuevo. Pongo con mayúsculas porque son conjuntos del Q original, es un conjunto del Q original. Dado un estado nuevo de mayúsculas y una letra X, entonces, ¿quién va a ser el nuevo conjunto de estados? El nuevo estado que va a ser un conjunto. Son todos los Q'. A los cuales llego desde algún Q que está en D haciendo transición gorda con X. Ahora, transición gorda con X, ahora, lo primero que tengo que ver es que esto está correcto el tipo, es decir, que esto es uno de los corchetes, o sea, esto, si yo le hago corchete me da lo mismo. ¿Y qué sería hacerle corchete? Sería poner acá, si pinchan un segundito en la pantalla, en la pizarra, voy a escribir dos símbolos nomás. Si yo hago Q implica X Q'. Y acá hago Epsilon Q' Entonces, como habíamos dicho que era una propiedad de esta flecha que yo podía pegar, entonces, esto es lo mismo que decir X Epsilon Y esto es lo mismo que decir ¿Sí? Entonces, a los que puedo llegar, ya estoy incluyendo a los que puedo llegar y después hacer un Epsilon, así que eso me va a decir que este conjunto, ahora vuelvo a la presentación, el conjunto este corresponde a un estado del automata nuevo, de este conjunto Q caligráfico, ¿Sí? Así que está bien tipado, y es una función, como es una función y está definida para todas las letras del alfabeto, todos los X en Sigma, entonces, acabo de definir un automata finito determinista. Ahora voy a escribir, voy a poner una una de una voy a describir la transición en esta de una manera distinta, ¿Sí? Entonces, este conjunto E que pongo acá es este de acá de la derecha, como este determinista habíamos dicho que hay un único E, es este, este conjunto, entonces, ¿cuándo va a pasar que desde D hago una transición simple con la letra X a E, a un nuevo conjunto? Sí, sólo sí, E es este conjunto. Ahora, ¿qué quiere decir que E sea ese conjunto? ¿Qué significa que E sea este conjunto? Significa que alguien está en E, el Q' está en E, si sólo sí cumple con la propiedad de estar, que existe un Q en D, tal que de Q puedo hacer una transición gorda por X a Q'. O sea, lo que escribí acá abajo es una caracterización, es repetir esta definición de otra manera. Con un poco de suerte, esto nos va a ayudar a la prueba de que los lenguajes de A y de A' coinciden. Bien, entonces ya tenemos todas las piezas en el tablero, tenemos el autómata, ya tenemos la tupla que representa la cual consiste el autómata, determinista, A'. Acá están los estados, el Q' eran simplemente las cosas acá que cumplían. Me parece que me gustaría modificar acá la definición de los estados finales, como dije recién, cambiarlos por algo equivalente. Acá decir todos los corchetes, todos los estados de acá son de la forma corcheta, así que entonces acá podría escribirlo de esta manera más simple. La transición es como lo que acabamos de decir desde voy por X a este conjunto y a nadie más porque es determinista y tenemos por último la caracterización de esta de X escrito de otra manera. Acá hay implícitamente de este lado, del lado derecho adentro de esta caja hay un para todo Q'. Este implícito, no lo quiero escribir para que no quede muy atorado, pero no es que hay un 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 el para todo Q' no está acá adelante sino está dentro de la caja. Bien, ahora esta última propiedad se generaliza, se generaliza y me dicen cuáles son las transiciones generalizadas del automata determinista. Acá en B de X debería decir alfa debería decir alfa y permítanme que lo corrija ahí está bien entonces de D voy si consumo alfa voy a llegar al conjunto de todos los Q' tales que son alcanzados consumiendo alfa desde algún estado Q' de D y abajo la descripción equivalente el conjuntito al cual llego E al cual llego después de consumir alfa y esas flechas debería se go después de consumir alfa desde D llego a un conjunto E que por cual propiedad está caracterizado está caracterizado que alguien es un elemento de él si solo si hay un estado en D tal que consumiendo alfa llego a ese estado Q' entonces esta última propiedad se generaliza de esta manera los dos ítems son equivalentes son enunciados equivalentes y recuerden que para todo Q' está acá adentro no quiere escribir para que no quede tan atorado con este lema vamos a poder probar el teorema de determinización el lenguaje aceptado por A es igual al lenguaje aceptado por A' y entonces este qué quiere decir qué quiere decir que alfa esté en el lenguaje aceptado por A quiere decir que arranco en el estado inicial consumo alfa y llego a un estado final esto en el NFA con movimiento silencioso y qué quiere decir que alfa sea aceptado por A' que el automata esté más complicado determinizado determinista quiere decir que hay un estado final con W mayúscula ¿por qué? porque los estados de este nuevo automata son conjuntos hay un estado final tal que saliendo del estado inicial y consumiendo alfa llego ahí entonces voy a ver esta equivalencia ahora usando el lema ¿estamos? entonces les pido que mantengan la presentación la vean ustedes yo voy a pasar a la pizarra y vamos a probar entonces ese teorema usando el lema de las transiciones entonces quizá me convenga tener a mano el lema lo voy a copiar por las dudas el lema me dice que d o sea en realidad lo voy a poner así vamos a ponerlo de dos maneras si sol d por alfa va a q tal que existe q en d tal que de q voy alfa a q y la otra manera de escribirlo es que esto va acá si solo si q pertenencia a e si solo si lo mismo que dice acá eso es uno esto es el lema y además y que es lo que quiero probar quiero probar que quiero probar que existe un q tal que de q cero consumiendo alfa llego a q prima perteneciente a estado final si solo si existe un e tal que saliendo del estado inicial y consumiendo alfa llego a e que pertenece a e ahora los estados finales quienes eran son los que había un q prima esto de acá quiere decir que hay un q prima que pertenece a la intersección de e con los estados finales originales bien entonces vamos a ver las dos propiedades vamos a ver la equivalencia entonces ¿cuál hacemos primero? bueno vamos a intentar con alguna vamos a ver que si se da la primera entonces se da la segunda entonces supongamos que de q 0 consumiendo alfa voy a q prima en f para algún q prima ¿sí? ajá entonces u 0 ahora hace una transición alfa a algún e alguno y de hecho a un único ¿por qué hay un único? porque el autómata a prima el autómata el autómata a prima es determinista entonces hay un único el que cumple con esto bueno es este de hecho es es eso pero además y además por la equivalencia esta que tenemos acá ¿sí? ¿qué sabemos? y además sabemos que de q 0 voy por alfa a q prima ¿sí? y además sabemos que q 0 está acá q 0 está acá este es mi D ahora este es mi D tenemos alguien en mi D y de ese D hay una transición alfa a q prima tengo alguien en mi D y de ese alguien tengo una transición alfa a un q prima entonces ese q prima está en E pero además q prima estaba en E digo está en E y estaba en F ya no tengo más ¿sí? entonces tengo alguien en la intersección acá hay un sí solo cierre entonces tengo que q prima está en la intersección de E con F entonces E intersección F es no vacío y entonces E pertenece al estado final o sea prove que al único E al cual llego consumiendo alfa es un estado final eso quiere decir que y prove esto puede decir que alfa pertenece al lenguaje aceptado por A prima veamos la otra implicación ahora ¿sí? supongamos que que alfa es aceptada por la automata prima entonces ¿qué tenemos acá? tenemos que tenemos que existe algún E tal que de acá consumiendo alfa llego este E y este pertenece a F lo cual significa que hay algún Q' acá ¿sí? pero ahora si hay algún Q' acá en particular si está acá eso quiere decir que existe por tema existe un Q en D ¿en quién es mi D? mi D nuevamente es este tal que Q de Q' y por alfa hasta Q' bien este bien 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 pero ¿qué quiere decir que Q esté acá? habíamos definido esto como todo lo que alcanzo desde Q0 usando consumiendo nada es decir que de Q0 consumiendo nada llego a Q pero esto es lo mismo como habíamos observado que de Q0 concatenar estas dos cosas épsilon con alfa me da alfa y ahora esto pertenece al a los estados finales entonces ya estamos encontramos un Q' tal es que tal que desde inicial transito vía alfa a ese Q' en conclusión L A alfa pertenece a L de A bueno entonces ese es el teorema de determinización de la equivalencia del lenguaje módulo este lema o sea hemos usado ese lema para probar entonces ahora vamos a probar el lema voy a borrar esto bien entonces vamos a probar el lema bien entonces lo hacemos por inducción en alfa bien entonces tengo que probar que esta equivalencia usando que que es lo mismo que decir esto de acá arriba son equivalentes lo habíamos dicho eso entonces ajá para Epsilon D por definición por definición esto esto pasa siempre esto pasa si solo si acá tengo D y yo que tendría que probar entonces debo ver que D es igual a este lado a Q voy a poner acá abajo existe un Q en D tal vez que Q flecha Epsilon Q ahí está copié con Epsilon si y ahora que es esto son todos los que puedo hacer todos los que puedo llegar haciendo un corchete de prima pero esto es de de corchete pero habíamos observado que esto es de así todo bien entonces el caso Epsilon es inmediato ahora veamos el caso Beta X D Beta X quiero ver que esto equivale al lado derecho o mejor mejor veamos que esto de acá lo veamos de esta manera como habíamos dicho acá son los Q' tales que existe Q en D tal que quiero ver esto quiero ver esto ¿sí? acá lo que necesito hacer es utilizar la definición de que implica gordo en A' entonces D implica gordo Beta X algún E en A' esto es si sólo si existe un D' tal que de D llegó a Beta a partir del consumo Beta llegó un D' y de acá a una transición X a E esa es la definición de la transición gorda en A' que es determinista ¿sí? bien perfecto bien este está unívocamente determinado porque este es determinista bien bárbaro y ahora si utilizamos la hipótesis inductiva acá para E igual a para E igual a D' bien bueno decíamos que por la hipótesis inductiva D' va a cumplir lo siguiente D' va a ser igual a los Q' tales que existe Q en D y DQ por Beta a U' ¿sí? y ahora con la transición esta que obtengo D' flecha X a E eso cuando pasaba cuando E es igual a Q' tal es que existe un Q' un D' y de Q' voy a Q' por X ahí 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 bien entonces ya tenemos esto por la hipótesis inductiva este D' es igual a esto esta transición me dice que es igual a esto y entonces finalmente cuando hay una transición así entonces E que va a cumplir E va a ser igual lo continúo acá va a ser igual a la Q' tal es que para que algo esté en D' es lo mismo que cumpla esto existe Q' tal que cumple esto existe Q en D tal que Q va por beta a Q' y de Q' voy por X consumiendo X a Q' segunda bien y ahora sí ahora doy vuelta como había dicho al principio doy vuelta acá existe Q en D tal que existe Q' tal que de Q voy por beta consumiendo beta hasta Q' y de Q' voy consumiendo X a Q' y esto era finalmente lo mismo que decir que de Q voy consumiendo beta X a Q' que era lo que yo quería ver bueno vamos a hacer un resumen de qué pasó bien hicimos el caso base hicimos el caso base que era para épsilon eso anduvo sin ningún problema y ahora quería ver el caso inductivo para el caso inductivo tome alfa igual a beta X y quería probar esta relación que de D consumiendo alfa llego a este conjunto que lo copia para el caso beta X bien entonces primero que nada escribí esta definición con un E cualquiera acá yo sé que es único pero lo terminé escribiendo así y entonces pero la definición de transición compuesta esta transición generalizada es la siguiente que tiene que haber un punto intermedio para DFA tiene que haber un punto intermedio tal que consumí beta hasta ese punto intermedio y después hago X porque este automata la prima es determinista bien entonces la hipótesis inductiva me dice que esto porque beta es una cadena más corta el conjunto D cumple con esto es igual a este el D' es igual a esto ahora y D' hace una transición a E esto estaba definido como lo siguiente era por definición eran todas las cosas a las cuales puedo llegar haciendo consumiendo X la cadena X desde D' y ahora bueno trabajé acá trabajamos acá la definición de de que algo está en D' es equivalente a esto lo reemplacé acá cambiamos esto que no hace no afecte nada cambiar el orden de los dos existenciales y me quedó esta cadenita existe un Q' en el cual llego después de consumir beta y a partir de cual consumo de X y llego a Q' y esto es lo mismo que decir que de Q llegué a de Q' llegué a Q' consumiendo beta X que era lo que quería probar nada más que tiene una prima nada más bien entonces con eso estaría probado el lema y tendríamos la determinización bien finalmente quisiera hacer un ejemplo de uso de este teorema así que vamos a borrar un poquitito esto lo vamos a aplicar para el ejemplito simple este que tenemos ahí en la en las filmenas lo voy a copiar entonces tengo Q0 voy por 0 a R 1 1 a F que final bueno este épsilon acá bueno este automata con movimiento silencio acepta exactamente las palabras que tienen uno o más exactamente que son cadenas de uno una cantidad positiva de unos más allá de eso no acepta más nada entonces hagamos el algoritmo de determinización de esto le llame Q entonces cuáles son las partes de esto partes de Q las listo todas por las dudas es el vacío QR F QR QF RF y este QR bien entonces ahora tengo que hacer corchetes ¿sí? corchete de vacío siempre me da vacío corchete de Q me da Q corchete de R me da R corchete de F es lo mismo que el corchete de FR que es igual a FR corchete de Q es igual a corchete de Q FR que es igual a Q y ya creo que con eso 1,2,3,4,5,6,7 y me falta uno que es QR corchete de QR es igual a QR bien entonces esto van a ser los estados los estados del autómata determinizado van a ser los que señalo a continuación este 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 y este que lo voy a poner sin sin usar las llaves directo a menos y vamos a ver las transiciones ¿si? entonces las transiciones que hemos dicho que de D hago una transición X a todos los Q' tales que existe un Q en D tal que de Q voy por X a Q' entonces vamos a poner el estado inicial Pedro te piden que vayas más lento bien bárbaro bien lo que hice hasta ahora es lo que hice acá en estas partes fue tomar los conjuntos partes de Q que tiene 3 elementos bueno hay 8 elementos en partes acá no le puse las llavecitas etc y a cada uno de esos le calculo los corchetes el corchete es como habíamos dicho era ver todo lo que están accesibles consumiendo nada desde el estado ¿cuáles son accesibles de vacío? nada ¿cuáles son accesibles desde Q consumiendo nada? solo él me puedo quedar acá lo mismo con R lo mismo con QR desde el conjunto QR ¿qué estados son accesibles sin consumir nada? Q habiendo empezado en Q quedándome en Q y lo mismo con R desde F ¿cuáles son accesibles consumiendo nada? F mismo quedándome en el lugar y R moviéndome por estas transiciones y de esa manera también se obtiene así que hasta ahí estamos acá lo que hice fue repetir la definición de las transiciones del automata A' del determinizado solamente copié la definición y ahora voy a aplicar esa definición al automata con estos estados entonces acá ponemos así el estado inicial es este ¿sí? después por acá tendré entonces desde Q 0 desde Q va se llama Q inicial desde Q ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedo consumir un cero? puedo consumir un cero la única manera es yendo acá entonces de acá pon un cero a R bien desde Q ¿cómo puedo consumir un 1? puedo consumir un 1 quedándome en Q y llegando a F son las dos opciones eso con un 1 desde R consumiendo un 0 ¿a dónde puedo ir? a ningún lado y consumiendo un 0 consumiendo un 1 lo mismo bien por acá está la F ah F es lo mismo que FR F es lo mismo que FR de F consumiendo un 1 ¿qué puedo hacer? nada y de F consumiendo un 0 no puedo hacer nada también de hecho de hecho de hecho F este estado recordad F es FR entonces me tengo que fijar ¿qué puedo hacer desde este conjunto? desde F nada y desde R nada ni con 0 ni con 1 así que voy acá acá tengo bien me faltan los estados de QR desde QF consumiendo un 1 puedo ir a Q y a F tanto a Q como a F y consumiendo un 0 desde QF solo puedo ir a R me falta ver desde QR ¿qué puedo hacer? consumiendo un 1 desde R no puedo hacer nada desde Q puedo ir a perdón consumiendo un 0 puedo ir a a R y consumiendo un 1 puedo ir me va a quedar muy feo lo que voy a poner lo que voy a poner esto y consumiendo un 1 desde R no puedo hacer nada y desde Q puedo ir a Q 1, 2, 3 son 6 estados acá tengo los 6 estados y todos tienen sus transiciones y ya estamos y ese es el automata determinista que corresponde a este automata con movimientos épsilon y efectivamente los estados finales son los que tienen alguna algún estado final como el único estado final que hay acá es este los que tienen estados finales son este y este entonces los finales son este voy a poner con rojo los estados finales este final y este final y de hecho fíjense que este estado no es accesible no hay forma de llegar a este estado a partir de acá efectivamente la única parte accesible es esta de arriba y para aceptar la única manera es llegar acá y consumir no hay otra manera de aceptar así que es lo mismo bueno disculpen la demora chicos y nos vemos la clase que viene y Gracias.